No se preocupe, pero otra cosa que no sea por ponerle sabor. Venga, vamos a tirarla. Grábame. Oye, mi flaco. Ni que Kejoshi se la llevó pa'l cuarto de Tula. ¿Pero de qué tú dices? Eso es mentira, viejo. Pero también comenta por ahí que los compadres se murieron. ¡Llevan! ¡Llevan! Es nuestro modesto aporte o nuestro modesto tributo comparado con la grandeza de la obra de los compadres. Muy contento de compartir este disco con ellos en Humaneja a los Grandes. Los compadres de Santiago de Cuba para mí personalmente representan pues todo lo que se llama sentimiento hacia el sol. Sentimiento hacia la lírica callejera, la lírica guajira. El dúo de los compadres tiene una riqueza autoral muy grande, tanto las obras de Lorenzo como las obras de Reinaldo, como las composiciones de Compay Segundo. Cuando la gente lo escucha silbar o lo ha escuchado silbar en los últimos años, pues no se imaginan que eso viene de los compadres. Es un disco muy dinámico, además de tener muchos temas, es un disco muy dinámico, un disco que atrapa. Un disco que lo estamos haciendo con el corazón, un disco para la música, un disco para que se quede. Si no nos ganamos un Grammy, por lo menos nos vamos a ganar el cariño de todo ese público seguidor, toda esa gente que gustan de esta música, que sienten esta música. Vamos a comer temprano porque me vuelve a visitar. Recuerda que en el almuerzo se me apareció Conchita. ¿Quién es? ¿Que quién? El sexteto santiaguero no es compuesto por viejos, son muchachitos jóvenes, yo soy uno de los más viejos ahí, si no, el más viejo. Y eso me llena de orgullo, quiere decir que las raíces no han muerto. Estos son los cuateques en mi Cuba, hasta que salga el sol, ¡sabroso! A bailar y a gozar con los compadres. 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 Yo vengo cantando. Hemos gozado de verdad. Con una negra bien bonita. ¿Dónde está el caimán? Dame cable, dame cable, dame cable, canario. Está en el paso negra y no me deja pasar. No, no, no. Caimán, eh, ay, caimán. ¿Dónde está el caimán? ¿Dónde está el caimán? El caimán está en el paso negra y no me deja pasar. ¡Sabroso! La tuiedad y no me deja pasar. El caimán está en el paso negra y no me deja pasar. El caimán está en el paso negra. Los compadres.